Con gritos de viva México, cartelones de apoyo y un minuto de silencio, alrededor de 500 maratonistas mexicanos se reunieron en la Embajada de México en Berlín con el pensamiento puesto en la catástrofe de los sismos y con el orgullo de poner el nombre de México muy en alto. Yo creo que todos tenemos un compromiso con la Ciudad de México. Qué pena que estemos acá cuando deberíamos estar colaborando y tratando de hacer labores de voluntariado. Este era un compromiso previamente contraído y por eso estamos aquí, pero coloremos en nombre de México y en nombre de un México que va a salir seguramente adelante. Definitivamente poder honrar a todas esas personas que están trabajando por México e intentando ayudar a todos los que fueron afectados. Fueron 49 corredores en sillas de rueda y 188 en bicicleta de mano. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.